Damas y caballeros, los Juegos Olímpicos de París 2024 han sido un total y absoluto desastre económico. Los franceses han invertido miles de millones de dólares y difícilmente van a recuperar la inversión. Fracaso tototote legendario. Atentos. Los Juegos Olímpicos, un desastre económico. Para París 2024 se gastará más de 9 mil millones de dólares que se intentarán recuperar mediante derechos audiovisuales, turismo o financiación privada. A ver, esto de los 9 mil millones de dólares era simplemente la inversión inicial, era el presupuesto original. Casi siempre las sedes de los Juegos Olímpicos tienen un presupuesto inicial, pero dicho presupuesto se dispara sustancialmente. Por lo tanto, ya les digo yo que con casi total seguridad han gastado muchísimo más que 9 mil millones de dólares. Y el claro ejemplo es por cosas como estas. Juegos Olímpicos de París se invirtieron 1.400 millones de euros en la limpieza del río Sena. ¿Ha funcionado realmente? No. No, claro que no funcionó. Imagínense, se gastaron 1.400 millones de euros en tratar de limpiar un río que tiene excrementos, ratas, basura y hasta cadáveres. Y todavía pusieron atletas a nadar allí. Miren nada más el nivel de la locura. Atletas que por cierto se enfermaron. Una acabó en el hospital, otra dijo que Dios mío estaba nadando entre cosas marrones. Imagínense claramente haciendo referencia a que había popó allí. Entonces, ¿esto? Imagínense lo que yo les quiero decir. Intentaron limpiarlo. Se gastaron 1.400 millones de dólares y no consiguieron absolutamente nada. Esto es un despilfarro económico brutal. Un dinero que se pudo haber invertido en ayudar a la gente francesa. Un dinero que se pudo haber invertido en cosas mucho más útiles. Y no fue así. Claramente fue un despilfarro económico de dimensiones brutales. Por si fuera poco, hubo muchos imprevistos como el siguiente. Roban un USB con información sobre los planes de seguridad de los Juegos Olímpicos de París. Un empleado del ayuntamiento parisino denunció que le habían robado el ordenador y el USB mientras viajaba en metro. A ver, ellos tenían un plan de seguridad, una estrategia para salvaguardar la ciudad de París durante los Juegos Olímpicos y resulta que se les perdió el USB. Con toda la estrategia con todo el plan ideado por la policía parisina. Claramente tuvieron que rediseñar absolutamente todo, lo que significa que obviamente esto les costó millones y millones de dólares. Además, a ver, ya les digo yo que con casi total seguridad la población francesa no va a estar muy feliz y muy contenta. Hubo muchísima gente enojada en Francia, muchísima gente inconforme porque incluso tenían que utilizar un código QR para movilizarse entre la ciudad. Entonces, los franceses no podían ir tan fácilmente en medio de la ciudad. Tenían que utilizar un código QR para poder ingresar a cada zona. Por ese motivo es que la ciudad parecía vacía en los drones, porque estaba más o menos vacía. Ya que, insisto, necesitabas un permiso para entrar a cada área. Esto daba el aspecto de que la ciudad lucía bien, de que la ciudad estaba limpia, pero era claramente artificial. Todo era falso. Entonces, imagínense nada más el nivel de locura que se llevó a cabo para tratar de controlar los Juegos Olímpicos y al final del día una inversión multimillonaria que claramente no va a dejar beneficios, no va a dejar ganancias. Por eso mismo es que ya nadie quiere ser sede de los Juegos Olímpicos. Miren, aquí mismo lo dicen. ¿Por qué ya nadie quiere ser sede de los Juegos Olímpicos? A ver, es muy simple. Muy, muy simple. Miren, aquí nos comentan. Candidatas a sede de los Juegos Olímpicos de verano en el siglo XXI. Año 2008, año 2004, 11. Año 2008, 10 sedes. Hubo 10 países que prácticamente lanzaron su candidatura. 2012, 9 sedes. 2016, 7 sedes. 2020, 5 sedes. 2024, 2 sedes. Cada vez menos países quieren ser sede de los Juegos Olímpicos. Cada vez menos países quieren participar. De hecho, miren, aquí mismo nos dicen. Costo de los Juegos Olímpicos de verano en el siglo XXI. Este fue el costo real de cada Juego Olímpico. Lo digo porque, insisto, primero nos lanzan una inversión inicial y luego ya sabemos el costo real. El costo real de Sydney, 2000, 8.1 millones de dólares. El costo real de Atenas, 2004, 18.7 mil millones, ¿vale? 7 mil millones de dólares. Esto, en Atenas, por cierto, en gran medida los Juegos Olímpicos llevaron a la crisis de Grecia. Beijing, 2008, 52.7 millones de dólares. Londres, 13.3 millones. Río, 2016, 13 millones. Tokio, 2020, 35 mil millones. Mil millones. Importante esa aclaración. Imagínense, Tokio se gastó un dineral y al final ni siquiera pudieron disfrutar de los Juegos Olímpicos. Y esto fue tan escandaloso que yo no sé si ustedes sabían que Japón quería ser sede. Zaporo, la ciudad japonesa, donde Neva, quería ser sede de los Juegos Olímpicos de invierno en 2030. Era la ciudad favorita para ganar esos Juegos Olímpicos. Porque Japón es muy bueno en estas cosas. Japón es muy bueno siendo sedes de eventos. Ellos son expertos en ese tipo de cosas. Entonces, Zaporo era la gran favorita y se bajaron del barco porque la gente ya no quiere saber nada de los Juegos Olímpicos. O sea, la gente está harta. Mira nada más la belleza que es Zaporo. Miren esta locura. Esto es un castillo de nieve. No, no, no. Qué hermosura de Juegos Olímpicos hubieran sido. Los Juegos Olímpicos de invierno 2030. Una pena, porque ya nunca se van a disputar allí. O por lo menos no en el futuro cercano. ¿Va? Entonces, tristemente esa es la realidad. A ver, Zaporo van a intentar lanzarse para 2034. Pero no sabemos si lo conseguirán porque, repito, la gente está muy en contra en Japón. Porque la inversión ha sido brutal. A ver, los Juegos Olímpicos de París 2024 han sido tan desastrosos que incluso intentaron, esto yo ya se los conté, hacer algo llamado el... ¿Cómo se llamaba esta porquería? Era el París Train Express, algo así. Un segundo. Lo estamos buscando aquí rápidamente. Grand Paris Express. Bueno, intentaron construir esto. Y chicos, le salió mal. Intentaron construir esto para los Juegos Olímpicos y tan solo terminaron una línea. Que creo que era la línea 4 o la línea 14. Algo así. Solamente una línea pudieron concluir. Todo lo demás va a terminar hasta dentro de casi una década. Imagínense. ¿Por qué? Porque París es una ciudad con un medio de transporte deficiente. El medio de transporte de París, que es su metro, es el medio de transporte principal, no tiene la capacidad suficiente para llevar a cabo algo como unos Juegos Olímpicos. Claramente es un metro muy viejo, muy antiguo, muy anticuado y necesitaba modernizarlo. Entonces ellos se propusieron construir esto y no lo acabaron. Gastaron millones de dólares, miles de millones probablemente y no lo han terminado siquiera. Y como es algo que ya comenzaron, pues lo tienen que terminar. Entonces es algo que van a terminar de construir durante años y años y años y años. Entonces imagínense que esto es otro desastre. Entonces chicos, no hay forma en la cual estos Juegos Olímpicos puedan ser rentables. No la hay. De hecho, miren, aquí nosotros podemos ver las ganancias que han tenido hasta el momento al parecer. Asignación del Comité Olímpico Internacional, 1.220 millones de dólares. Venta de entradas, hostelería y licencias, 1.400 millones de euros. O sea, casi lo mismo que ganaron en hostelería, licencias, entradas y bla, bla, bla. Fue lo que les costó tratar de reparar el terrible Río Sena. O sea, lo que les costó tratar de reparar el Río Sena, que no lo lograron, que no lo consiguieron, es lo que ganaron en hostelería, licencias, entradas y bla, bla, bla. O sea, son conscientes del nivel de la crisis. Ahora, patrocinadores nacionales, 1.200 millones. Exactamente lo mismo que les costó arreglar el Río Sena. Y repito una vez más, no lograron nada con esa reparación. Otros ingresos, 193. Financiación pública, 171 millones. Reserva, 200 millones de euros. O sea, un desastre. Me puse a hacer cuentas y por más, esta gente a lo mucho habrá recuperado 4.500 millones de dólares de la inversión inicial. Ojo, perdón, 4.500 millones de euros de una inversión inicial de 9.000 millones. Ni la mitad. O sea, ni la mitad. Obviamente que no les sorprenda que con el paso del tiempo traten de decir, oh, tenemos turismo nuevo, gracias a estos Juegos Olímpicos. Miren nada más cómo está llegando la gente a París y traten de meter ganancias del turismo para tratar de inflar artificialmente el tema de los Juegos Olímpicos. ¿Me explico? O sea, para tratar de fingir. A ver, miren, lo que ocurre es que el gobierno francés tiene muchísimos problemas. Mucha gente no cree en el actual gobierno de Emmanuel Macron. Muchísima gente está harta, está fastidiada. Hay muchísimas personas en Francia que están en contra de estos Juegos Olímpicos. Por lo tanto, claramente van a tratar de disfrazarlo de alguna forma y regularmente lo que hacen es poner ingresos que no tienen nada que ver dentro de esto para irlos sumando e inflando artificialmente. Entonces, que no les sorprenda que traten de meter cosas como turismo, pero no de ahorita, de los próximos años y decir, miren el turismo que ha logrado los Juegos Olímpicos de París. Hemos conseguido estos ingresos y bla, bla, bla. Que no les sorprenda. Ahora, seamos honestos. Yo quiero hacerles la siguiente pregunta. ¿Ustedes creen que para ganar turismo París necesitaba unos Juegos Olímpicos? Honestamente, la verdad. París es una ciudad asquerosa. Soy así de honesto con ustedes. Es una ciudad totalmente hecha a pedazos. Es una ciudad decadente. París no es lo que la gente piensa, pero, indudablemente, es una de las ciudades más visitadas del mundo. No digo que es la más, porque a veces Bangkok, Tailandia le gana. Hay años donde Bangkok, Tailandia, ha tenido más turismo que París, Francia. Yo sé que parece increíble. Yo sé que esto parece impensable, pero es una realidad. Ha ocurrido. Entonces, supongamos, vamos a decir que es probablemente una de las ciudades más famosas, conocidas y visitadas del mundo. ¿Ustedes creen que París necesitaba a los Juegos Olímpicos para ser aún más visitada? Absolutamente no. Para nada. Bajo ninguna circunstancia. De hecho, el turismo en París en estos Juegos Olímpicos no aumentó sustancialmente. O sea, no aumentó tanto como la gente cree. Solamente aumentaron como uno o dos millones de personas extras. ¿De cuántos visitantes tienen? Como diez visitantes. Diez millones de visitantes. En este año. O sea, imagínense. Al final del día no es tan significativo. ¿No fue la gran locura? Y por eso mismo es que muchos países ya no quieren ser sedes de los Juegos Olímpicos. Porque pierden dinero. Así de simple. Pierden dinero. Es muy triste, pero es una realidad. Ahora, aquí mismo nos dicen recomendaciones del Comité Olímpico Internacional para el futuro. Reducir el gasto en construcción con el uso de instalaciones deportivas ya existentes. Aumentar las auditorías externas. Y otras medidas de transparencia. A ver, sí, claro. Es muy difícil ya ser sede de unos Juegos Olímpicos. Por ahí escuché que quería Chile ser sede de los Juegos Olímpicos. Están locos, ¿no? O sea, honestamente, gente de Chile, si les emociona ser sede de unos Juegos Olímpicos, no lo hagan. No lo hagan en verdad. No sean sede de unos Juegos Olímpicos. Miren, yo creo que la única ciudad que quizás podría valer la pena para ellos ser sede de unos Juegos Olímpicos es la nueva capital administrativa de Egipto. No sé si ustedes lo saben. A ver, capital, administrativa, Egipto. Miren, resulta que Egipto cambió su capital. Ellos cambiaron y construyeron una nueva ciudad desde cero. Esta ciudad tiene la infraestructura suficiente para ser sede de una Copa del Mundo o ser una sede de Juegos Olímpicos. Pero esta ciudad ya se está haciendo, ya está en construcción. Y es una ciudad completamente nueva en Egipto. Entonces, yo pienso personalmente que en este caso, quizás por la enorme inversión multimillonaria que ya se hizo, quizás sí valdría la pena ser sede de unos Juegos Olímpicos para dar a conocer esta ciudad. Para ser la más famosa, para ser la más popular, para que Egipto logre generar más turismo. Porque eso es una especie de mini Dubai o algo así. Por lo tanto, yo creo que en este caso podría ser interesante. De hecho, Egipto va a intentar ser sede en su nueva capital administrativa de los Juegos Olímpicos en 2036. 2028 va a ser Los Ángeles, 2032 va a ser Australia y 2036 va a estar peleado entre Doha, Qatar y Egipto. Ya dije por ahí Boric en Chile que quiere ser sede, pero no creo la verdad que puedan competir. Entonces, yo creo que la cosa va a estar entre Egipto y Doha, Qatar. Una de las dos ganará. Ya veremos cuál. Pero bueno, damas y caballeros, a ver por favor qué opinan de todo esto. Un desastre financiero total. O sea, en pocas palabras, habrían en París, Francia. Resumen. Habrían hecho una inversión inicial de 9 mil millones de dólares que seguramente se disparó. Perdón, 9 mil millones de euros que seguramente se disparó. Que seguramente fue muchísimo más. Pero bueno, esa fue la inversión inicial. Y tan solo han ganado 4 mil 500 millones. Desastre financiero total. No hay forma de recuperar esto. Y repito, muchos pueden decir, pero va a generar más turismo. ¿Qué es París, carajo? Que París ya tiene turismo per se. ¿Qué más turismo puede generar? Si la gente ya sabe que París existe. Si la gente ya sabe lo que es París. De hecho, había riesgo. Mucho riesgo de que la gente conociera la verdad de París. Y eso es lo que pasó. Muchas personas dijeron, oh, miren, París resulta que es una ciudad mala. Muchas personas no sabían que París estaba en mal estado. Y se han enterado gracias a estos Juegos Olímpicos. Gracias a los creadores de contenido alrededor del mundo que han dicho, París es una ciudad mala. París es una ciudad que no está en buen estado. París es una ciudad insegura. París es una ciudad peligrosa. Mucha gente no lo sabía y ahora lo sabe. Por lo tanto, ¿en qué ayudó estos Juegos Olímpicos al turismo del futuro para París? Yo no lo tengo muy claro, la verdad. Pero bueno, chicos, espero que hayan disfrutado y gozado de este vidazo. Muchísimas gracias. Desastre económico, París 2024. Y nos vemos en la próxima.